Aunque todavía nos quedan las prácticas para seguir cogiendo experiencia, creo que de aquí salimos lo suficiente preparados como para enfrentarnos a una rica dental, para enfrentarnos a pacientes y para demostrar lo mucho que sabemos y todo lo que hemos aprendido durante este periodo. Sí, o sea, yo tengo pensado, por ejemplo, seguir haciendo cursos para ir formándome, por ejemplo, en cirugía o ortodoncia, por ejemplo, y yo creo que es una rama así de las diferentes estudios que hay que es muy necesario seguir estudiando y formándose continuamente. Sí, a mí una de las cosas que me ha proporcionado la ciudad inteligente es poder seguir con mis estudios, aunque algo un poco más. Tengo pensado seguir con la rama, quiero hacer ortología y transmitir todos los conocimientos que tengo ahora y creo que esto me podría ayudar muchísimo. ¡Gracias!